Quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos y cada uno de los cartageneros. La situación sanitaria en el municipio, en la región, en España y en todo el mundo ha empeorado desgraciadamente en los últimos días, alcanzando cifras de contagios muy, muy elevados. Y por este motivo el Gobierno regional ha decretado el confinamiento de todo el término municipal de Cartagena. Por eso es el momento de demostrar que somos un municipio responsable y ejemplar, que sabe cumplir con todas las recomendaciones sanitarias, como ha hecho la mayor parte de la ciudadanía desde el mes de marzo que, desgraciadamente, estalló esta pandemia. Por favor, permaneced en casa siempre que os sea posible. Es muy importante. Nuestros mayores lo habéis hecho bien. Lo habéis hecho bien hasta ahora y estoy convencida de que lo vais a seguir haciéndolo. Quiero dirigirme ahora especialmente a los más jóvenes. Nuestros jóvenes que comenzáis los exámenes en la universidad y las clases presenciales. Por favor, extremad las precauciones. Todas son pocas. Protegeos. Recordad siempre que cuando os protegéis vosotros mismos nos estáis ayudando a proteger a todo vuestro entorno y a toda la ciudadanía de Cartagena. Recordad también que el toque de queda se adelanta a las diez de la noche. Por tanto, nadie podrá permanecer en las calles de Cartagena después de esa hora. Podemos apoyar a nuestra hostelería y al comercio también mediante las compras a domicilio o también con el formato online. Os animo a hacerlo. Además, tan pronto conozcamos los detalles del decreto que va a publicar la comunidad autónoma, vamos a convocar de urgencia para principios de la próxima semana a todos los representantes de la hostelería y del comercio para intentar, en la medida de nuestras posibilidades, ayudarles desde el Ayuntamiento de Cartagena a estos sectores que, desgraciadamente, lo van a seguir pasando muy mal. Y, por último, también recordar que este decreto entrará en vigor y se publicará, por tanto, la madrugada del viernes al sábado. Dicho de otro modo, el sábado se pondrá en marcha todas estas medidas, pero ya a partir de las doce del viernes entrará en vigor. Espero ejemplaridad de la ciudadanía de Cartagena, como hemos venido haciendo. Se trata de pasar unas semanas muy duras entre todos para que Cartagena nuevamente vuelva a dar esa señal de ejemplaridad y podamos ser capaces de aplanar la curva de contagios.